Pues casi, casi, o más bien son fiestas, ¿verdad? Tradiciones de los fieles difuntos de todos los santos, tradiciones 100% mexicanas. Y hoy quiero presentar ese tema, se llama y se titula nada más, La Cumbia del Terror. Algo de la música, Ritmo de Puebla. ¡Vámosela! Master Boy. Master Boy. Este tema nuevecito, es un tema que está saliendo como las hojaldras, primero se presenta con sonido Master Boy, para mi hermano y yo, Master Boy, de Alfredo Vélez. Nada más arrímate porque si no la cámara no graba y esto está en vivo. Vamos a bailar, un tema que se llama, La Cumbia del Terror. Disco nuevo, tema nuevo. Estos gritos son los gritos que se escuchan allá en los hoteles. Allá en el Cuatro Caminos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Al grito de guerra No, no, no 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 El pequeño Pablito